Durante el 28, 29 y 30 de junio se efectuará el Hub de Emprendimiento para Apoyar a Emprendedores. Es un encuentro nacional virtual con el soporte de la Universidad de Talca, Universidad del Bio Bio y Universidad de la Frontera. Bueno, este trabajo es un proyecto corfo, financiado por Corfo, que se llama Vializa. Lo postulamos como Macrofacultad de Ingeniería. La Macrofacultad de Ingeniería es un consorcio que se creó en el año 2014 entre tres universidades, la Universidad del Bio Bio, la Universidad de Talca y la Universidad de la Frontera. Y una de nuestras razones de ser es incentivar la innovación en el emprendimiento. Pueden participar emprendedores nacionales o extranjeros, sin distinción de edad, sexo, ubicación geográfica o rubro económico. A través de este fondo Vializa que nos dio Corfo estamos armando un gran evento virtual, 100% gratuito, que va a ser los días 28, 29 y 30 de junio, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Y es abierto, digamos, para todo tipo de emprendimiento, donde tenemos charlas plenarias súper interesantes, con expositores a nivel nacional e internacional. Para participar necesitas conexión a internet, registrarte en la página y la motivación para obtener lo mejor. Solamente dejarle abierta la invitación. Nosotros queremos que participe la mayor cantidad de personas. Pueden estar en su casa, cómodo, en su negocio, en su empresa y estar escuchando las charlas que están súper interesantes o participando de lo que ustedes quieran, del experimento y del taller o de la ronda de negocio. La ronda de negocio, la idea es hacer un match con estos actores del ecosistema, donde puedan conocerse para posteriormente seguir trabajando y que los puedan ayudar con herramientas reales, digamos, para el emprendimiento. Este espacio de encuentro e interacción puede fortalecer tu emprendimiento. Hay referentes importantes para el desarrollo de tu negocio, proyección a nuevos mercados. Ingresa a hubemprendimiento.cl e inscríbete a la brevedad. Es gratuito.